El acuerdo entre el señor Sánchez y el señor Iglesias y todo lo demás, con algunas abstenciones imprescindibles, con el apoyo del PNV, con Esquerra, con Convergencia, etcétera, etcétera, hombre, matemáticamente sale. Otra cosa es que sea posible, y que luego además sea posible gobernar con eso, que eso se antoja mucho más complicado. Y como gobierno. Pero ¿usted cree que él tiene en el fondo de su deseo estar realmente ese pacto más que otro? Miren, la verdad es que no lo sé, no me ha dado esa sensación durante las negociaciones con sus negociadores, con las personas que han formado parte, con Jordi Sevilla, con el señor Serrano, con otros fanfogares. Es decir, no han tenido mis compañeros la sensación de que estuvieran deseando un acuerdo con Esquerra Republicana, con Convergencia, Bildu o con Podemos. Pero, en todo caso, insisto, esto no está en nuestras manos. Yo no sé lo que va a hacer el señor Sánchez o lo que pretende hacer o que no. Yo lo que sé es que ha firmado un acuerdo que a mí me parece razonable, que es admisible para la mayoría de españoles y que, desde luego, modera posiciones que permiten que ahí se sume más gente, en este caso el Partido Popular. Así que yo no voy a hacer juicios de valor de qué intención oculta o no tiene, porque si le digo la verdad no me lo parece. Pero si fuera así, si fuera el caso hipotético, nosotros estaremos en la oposición y estaremos votando en contra de eso e intentando evitarlo. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que quedarse en un rincón y dejar que el PSOE se eche en brazos de todos estos partidos no era una buena opción. A mí me parece que intentar buscar apoyos cuando uno no tiene apoyo es legítimo. Lo que no es legítimo no lo sería. Es modificar el contenido de un acuerdo que, además, ha sido ratificado por la militancia de un partido, por tanto, en su propio partido. Así que yo, viendo los documentos estos que ayer envió a otros partidos, y no quiero darle la razón a esto a Pablo Iglesias, pero no hablaría de refrito, pero es evidente que los documentos son por partes del mismo documento.